Yo soy Paco MC. Yo soy Energy. Y nosotros hicimos el evento de reunión de titanes acá en el parque de la ciudad en Chilecito. Es la segunda edición. La primera edición fue hace dos meses atrás y nos dio por hacer una segunda edición y para empezar a clasificar a los chicos, para empezar a expandir más lo que es la cultura hip hop acá en Chilecita. Hip hop está creciendo y eso es nuestro objetivo. Y se nos ocurrió hacer el evento porque en realidad esto a nosotros nos gusta, entonces nosotros siempre queremos que el hip hop de Chilecito crezca, que haya más gente, que haya más jóvenes, que se expresen, porque hay mucho talento que nadie lo ve, está ahí oculto, pero está. Exactamente. Aparte de eso, nosotros estamos muy quietos en el tema del hip hop y dijimos, no, vamos a decidir hacer algo nuevo, vamos a decidir empezar a emprender, que el hip hop comienza a crecer de una manera especial y como pudimos ver ahora mismo, son dos chiquitos de siete años y están empezando a rapear y eso es buenísimo, porque aporta muchísimo a la cultura. La primera edición no teníamos ni idea de la gente que iba a venir y nos terminamos sorprendiendo porque a la gente le gusta, le gusta, estuvo ahí, se llenó el parque. Y hoy el doble había, ¿no? Sí, exactamente. La primera vez vinimos con las expectativas, con la única expectativa de decir, bueno, vamos a hacer el evento nomás, sin importancia, había gente, sin importar nada. Pero ahora como vimos, que en el primer evento se llenó, este segundo explotó a full, un día domingo, genial. El día nos ayudó también, llegué al día. Sí, hermoso el día. Así que tuvimos todo a nuestro lado, se salió genial. Y el Hip Hop es arte, es como te dije al principio. Hay gente que tiene mucho talento y que está ahí y no lo pueden mostrar, pero nosotros le pudimos dar una oportunidad ahora y decir también que el Hip Hop es mucha unión, entre todo el respeto, cultura. Exactamente. Y como lo dije anteriormente, el Hip Hop es arte y hay que expresar el arte y para ver del lado bueno que tiene el Hip Hop, porque no solamente es lo que una persona ve de afuera, sino que también es, como digo, expresarse, poder motivarse y sentirse superior y hacer las cosas mejores para uno mismo, ¿no? Para poder expresar. Muchas veces las personas sienten algo malo o sienten una desilusión y lo primero que recurse es al alcohol, a las drogas o a cualquier clase de vicio y en lo peor de los casos al suicidio, ¿no? Y en el Hip Hop podemos sacar todo esto que es perfecto para poder expresarse, ¿no? Y que los chicos puedan sacar todo lo que sienten.